¿Nos haremos ricos con los memecoins? ¿Quieres enterar de las últimas noticias del criptomundo loco, bitcoin, altcoins y mucho más? Pues atízale al like y comenzamos. Criptonews de Fan on the Ride, criptomonedas a tope. Continúa hoy la manía loca sobre los mincoins, Pepe, Boyac y todos los demás. Estamos en avaricia, estamos en el 61 ahora mismo. El mercado, las principales intentando ahí luchar por mantenerse en el verde con muchas dificultades y sin embargo, Pepe, Pepe, que cada vez es más el rey del mundo cripto ahora mismo y vuelven esas sensaciones de FOMO malas, de que me he quedado fuera, que tengo que vender la nevera, pedir un crédito y comprar criptomonedas para hacerme trillonario. ¿Esa es una realidad o no lo será? Vemos aquí las principales. Dice, si es que no sube ninguna, yo quiero un 100 por, yo quiero un 1000 por. Y Pepe vuelve a tener el día de hoy un 41% de su vida. ¿Es esto sostenible? Hay gente que intenta apostar en contra de Pepe y pierden la cabeza porque, a pesar de que parecía que se iba para abajo, se fue otra vez para arriba. Sigue en el puesto número 3 y ahora la gran pregunta es si superará a Iba Inus y superará a Dogecoin. Y por lo tanto, si puede Pepe llegar a un dólar, a dos dólares, a diez dólares y hacernos ultratrillonarios a todos. Pues muy bien, recordad, vamos a calcular eso. Hicimos un vídeo al respecto cómo calcular el precio futuro de una criptomoneda. Échale un vistazo, te dejo enlace también en la descripción. Pero nos hemos encontrado esta aplicación que es más útil, Coingecko.com. Y aquí podemos comparar, también te dejo la aplicación en el enlace. Podemos comparar la capitalización de mercado de un token con otro y con eso derivar el precio. ¿Qué pasaría si Pepe tuviera la capitalización de mercado de la que es ahora mismo la memecoin reina, Dogecoin, la amiguita de Elon Musk? Pues que este sería su precio. En Market Camp nos falta un 12 por y no llegaríamos ni de lejos ni a un centavo de dólar. Pues imagínate a un dólar o a dos o a diez. Esta sería la realidad si intentamos ver el valor diluido, el total. No podemos. ¿Por qué? Porque recordar que Dogecoin no tiene límite, que se pueden seguir imprimiendo tokens y tokens y tokens de Dogecoin. Supuestamente con Pepe no se puede, pero ya vimos en el último programa cómo efectivamente el smart contract lo pueden cambiar los desarrolladores cuando les dé la arma. Si comparamos la capitalización del mercado de Pepe con Shiba Inu, que sería la segunda más importante, pues entonces daros cuenta que también necesitamos un 6x para llegar a ese nivel y estaríamos muy lejos en el precio incluso de un centavo de dólar. Tampoco podemos hacer el total porque Shiba Inu también puede imprimir el total de tokens que le dé la gana. Pero dirás, ya, pero es que Dogecoin no ha tenido la Market Cap de ahora mismo. Siempre ha tenido un máximo en su día de 85.000 billones de dólares. ¿Qué pasaría entonces si lo que consigue Pepe es tener esa capitalización del mercado que vendría a ser algo parecido al puesto número 3 del mercado ahora mismo, que es Tether USDT con esos 82? Si fuera es el caso, pues entonces date cuenta que aún así, aún estando en el puesto número 3 de los principales en este momento, costaría llegar al centavo. Pero bueno, tendríamos que hacer un 93x todavía. El tiempo lo dirá. ¿Lo logrará o no? Por eso no lo sabe ni Satoshi Nakamoto, pero lo que sí que sabemos, porque te lo dicen los creadores de este token, es que no sirve absolutamente para nada y que no tienen ROADMA, que no van a ningún lado más que a partirse el ojete. Que esto es un Ponzenomics total, es un Ponzi y solamente tiene sentido porque más y más gente tiene FOMO y más y más gente se quiere enriquecer. Con lo cual en algún momento la gente se pondrá a sacar los beneficios y te quedará seguramente sin silla cuando se termine la música. Esto es un poco un casino, tenlo en cuenta. Sí, pero así va y no le fue súper bien. Venga, pues vamos a compararlo. ¿Qué pasaría si esto, que es el gráfico de Pepe ahora mismo, se comportara cómo se comportó en su día la memecoin Shiba Inu? Pues aquí tiene su gráfica. A lo mejor puedes creer que estamos ahora mismo con esta subida que tenemos ahora, imitando este puntito de aquí abajo, que todavía nos queda este subidón de aquí y este de aquí más adelante, que será el verdadero súper subidón. ¿Loco? Podría ser. Después piensa que Shiba Inu se fue muy abajo, como al punto que teníamos por aquí. Estudiaremos esta gráfica más adelante, veremos lo que pasa. Yo, por supuesto, no doy consejo de inversión, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir en absoluto, pero pues yo me alejo de los casinos, no soy jugador, no me gusta, porque eso al final pues vas a perder hasta la camisa, en mi opinión, y por supuesto pues no voy a comprar nada de Pepe. Pero hay algunos que te dicen, a lo mejor todavía es pronto. Ten en cuenta que tenemos solamente 87.000 poseedores del token Pepe, mientras que hay 1,2 millones de Shiba y 4 millones de usuarios tendrían teóricamente Dogecoin. Así que quizás pronto todavía y vienen esos subidones. O eres un gambitero, eres realmente una persona que está teniendo solamente ese FOMO. Loco, engancharás la que triunfe o no. Recordar, último vídeo, todos los problemas que tiene el contrato inteligente. Como en cualquier momento, esto puede ser como el juego del calamar y coger ese token, desaparecer mañana y decir buena suerte y hasta luego. Podrían hacerlo perfectamente, no hay seguridad en esos contratos. Incluso seguir a Drollbly Crypto, que le está dedicando mucho tiempo a esto de Pepe. Y ha seguido las direcciones de los que podrían ser los creadores y se da cuenta que crearon un montón de direcciones solamente para después, después del lanzamiento, comprar el token. Es decir, que estarían haciendo lo que se llama el Washtrading. Estarían comprando y vendiendo su propio token para generar la sensación de volumen. Así que tener también eso en cuenta. Después gastaron un buen dinerete en marketing. Se han ido a Times Square y ahí has podido ver a Pepe también. Con lo cual, vemos una segunda bandera roja, que sería como todo el esfuerzo está en crear ese hype a través de estrategias de marketing. ¿Pero por qué podría subir el token? ¿Qué es posible que esta especulación salga bien? ¿Por qué? Pues porque de momento no está listado en exchanges como Binance o Coinbase u otros, que al final a estas gentes les da igual que tú pierdas tu dinero y lo que quieren es sacar el máximo partido. Así que dicen, pues si la gente se quería comprar Shiba Inu, lo listaron todos. Que la gente quería el perrito, por supuesto, todo el mundo lo tenía. ¿Que ahora la gente quiere Pepe? Pues les damos Pepe. A ellos les da igual lo que quieren es forrarse a tu costa. Así que, si vemos la noticia de que Binance o Coinbase lista Pepe, pues te puedes esperar el subidón. O quizá incluso si Elon Musk en un momento responde a todos los intentos de la gente de Pepe que están haciendo para que responda algo que de momento no ha dicho nada, porque sigue fiel a su perrico. Lo que sí ha respondido es a Bipel, que se ha reído un poquillo porque le ha hecho un comete de los suyos. Pero madre mía, un poco, no sé yo, ¿eh? ¿Qué opinar de esto? ¿Tú qué opinas? Ponme un comentario. Y también me gustaría saber la opinión de Bipel de todo esto de estas imágenes generadas ahora por inteligencia artificial. Porque realmente se meten, yo creo, mucho en su atmósfera con este tipo de creaciones. Oye, y puestos hablar de tokens locos, ¿por qué comprar Pepe y no comprar Pepo o Pupi o lo que sea? Este, por ejemplo, ha subido un 400% también. ¿Cómo podemos saber de los miles que se crean cada día? ¿Cuáles van a ser un desastre total y cuáles es que realmente coge ola y se va para arriba? Pues no lo podemos saber. En cualquier caso, lo que tendríamos que hacer es investigar. Supuestamente eso ha hecho este trader que se hizo millonario comprando Pepe y comprando Boyac. Y te van a decir, sigue mi cuenta que ya verás qué bien que te diré la siguiente. Pero cuidado, desconfiar. Porque ahí hay otro gran negocio que es el de, bueno, pues necesito alguien que me diga ahora cuál va a ser la siguiente. Vale, pues voy a pagar un grupo de señales que se llaman y así me enteraré. Sí, lo que estás haciendo es que esos se forren, te van a decir cualquier cosa, te van a engañar, se van a poner de acuerdo, van a hacer pumps and dubs y lo vas a perder todo. Lo hemos vivido ya en 2017. Desconfiar de todo. Estamos viendo ahora cómo se vuelve la gente loca otra vez con el FOMO con estos proyectos y también cada vez más estafadores que, por ejemplo, se hacen pasar por fan on the ride con cuentas de Twitter, con cuentas de Instagram que te mandan un mensaje personalizado. Hola, hola, mándame dinero, mándame tus claves privadas. Cuidado, ni fan on the ride ni las fuentes oficiales en general te van a pedir nada raro. Así que desconfía de absolutamente todo. ¿Y qué deberías hacer realmente entonces si quieres invertir en estas locuras? Pues seguir un poco lo que te dice este hilo de aquí que te voy a poner en la descripción y que básicamente es hacer bien los deberes. Primero, piensa que no es sólo todo lo que reluce, que a lo mejor ves ahí un pechote que te está gustando, pero resulta que es el culo de un señor. Tener cuidado con eso. Se pregunta aquí, ¿merece la pena el riesgo? Es verdad que cuando el mercado le va de maravilla, pues estos meme coins, los que aciertan, pues les va todavía mejor y puedes hacer el por 100, el por 1000 o lo que sea. Pero también el riesgo es extraordinariamente más alto y si las cosas van mal son los primeros en irse a cero y hasta luego. ¿Cómo podemos encontrar esos meme coins? Bueno, pues te dejo aquí algunos enlaces donde los puedes ver por su categoría y por otro lado te dice lo primero que tienes que hacer es ver el contrato que tiene ese token y confirmar que si vas a comprar la locura esta del Pepe, compras la correcta. Porque cuando sale uno, salen otros 800 haciéndose pasar por ese token para engañarte y mandar el dinero a una dirección que tú luego ya no puedes rescatarte en cuidado. ¿Es un scam el proyecto? Pues mira, échale un vistacillo a ver, vete a la página web a ver si se han esforzado un poco en hacerla o lo han hecho en tres minutos. Fíjate si tienen alguna noticia que merezca la pena en los últimos tiempos, mira sus redes sociales, mira cómo está distribuido su token, tienen los creadores muchísimo. Piensa que si está en pocas manos, pues lo pueden manipular absolutamente. Chequea el código, hay algunas herramientas como estas de aquí donde vas a poder, certic.com y otras, ver ese contrato inteligente y ver su fortaleza o no. Como te digo, si está muy concentrado o no en pocas manos el token, porque si venden de golpe, pues entonces van a poder hacer un pan terrible o un dam terrible. Fíjate si tiene liquidez, porque a lo mejor tú dices, sí, tengo un montón y te pones a intentar venderlo y no hay liquidez en el mercado, pues entonces malamente vas a salir de ahí. Investiga su comunidad, métete en su Discord, en sus redes sociales, echan vistazo a ver y sobre todo te dice aquí, desconfía y evita las preventas, porque en las preventas mandas el dinero y luego a rezar que lo saquen. Por lo menos el pepe ya está en marcha y te la juegas quizá un poquito menos en ese sentido. Un desastre total, riesgos absolutos, casi con total seguridad vas a perder tu dinero, tenlo en cuenta. Y si has tenido la suerte de hacerte millonario con esto, pues nada más te, me alegro muchísimo, ten cuidado con el juego y si quieres, mándame a mí unos cuantos pepes que no tengo ninguno. Te dejo algunas de esas herramientas, como te digo, para comprobar, para hacer tus deberes. Y este consejo una vez más, cuidado con invertir o especular. En Fan on the Ride creemos que crear valor, pues a la larga es el éxito y te va a ir bien. Si especulas, pues al final te va a ir normalmente mal, porque aunque te vaya bien con Pepe, te vas a meter después en otra cosa, como le pasa a la gente que va al casino y tiene la mala suerte de ganar el primer día, que luego se ven ahí atrapados y acaban perdiendo hasta la camisa. Una billetera de Dogecoin de uno de esos memes ha despertado 9,3 años después. ¿Te imaginas despertarte un buen día y decir, ay, pues si yo en un ordenador tenía ahí unos Dogecoins que se han revalorizado un montón? Ojalá nos pase eso, qué envidia. Pero vamos a hablar de cosas que tienen valor. Ahora sí, Bitcoin, que se pelea en los 29.000 dólares con las noticias de la Fed y con noticias de bancos que siguen fastidiándola. Ahora tenemos uno regional en Estados Unidos que se llama PacWest, que se ha caído un 67% y los demás están cayendo también un montón. Tenemos, por ejemplo, estos de aquí y nos dice de que Obeyesil Ether por primera vez está reaccionando los bancos a las noticias de la Fed. O sea, que ya nadie se está creyendo en lo que te cuenta el Powell y la gente poco a poco está dejando de invertir, de apostar, de comprar acciones de bancos, lo cual puede generar esa bola de nieve que nos lleve al desastre financiero. Pensad que, por ejemplo, PacWest vale ahora 400 millones de dólares cuando valía 5.000 millones solo al principio de este año. Así que ahí vemos el desastre que tenemos. Ha sacado una noticia el banco diciendo que tranquilos, que está todo bien, que la gente no está sacando más del ordinario, que tienen liquidez, que todo bien. Pero te digo, por primera vez la gente reaccionando a estas noticias. Y preocupante, también del mismo tuit, nos dice cuánto concentrado está el dinero en los bancos de Estados Unidos. Aquí tienes los bancos de depósitos en Estados Unidos, JP Morgan con 2.4 billones, Banco de América con 2 billones. Y nos dice, solamente los 10 bancos principales de Estados Unidos controlan el 65% de los depósitos. Los 15 principales controlan el 75%. Solamente los dos primeros tienen el 31%. Así que vemos cómo esta crisis lo que está haciendo es concentración, 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 que se están quedando los principales todo. ¿Pero qué pasará? El otro día se compra JP Morgan un banco. ¿Pero qué pasará el día que tenga que ser rescatado uno de esos principales, uno de esos dos o uno de esos 10? Pues ya la tenemos otra vez. Y es que nos dicen aquí que la regla será que un banco que controlaba ya más de un 10% de esos depósitos, no se podría comprar más bancos de depósitos, cosa que se ha saltado a la torera JP Morgan. O sea que están cambiando las reglas tan ricamente para permitir esos monopolios del cártel bancario. Aquí todas las trolas que te han contado desde 2021. Te decían que no subirían los tipos de interés hasta 2024 y hemos llegado al máximo de los últimos 16 años. Te dijeron que la inflación era transitoria y llevamos la inflación a un máximo de 40 años por encima del 10%. Te dijeron que iba a empezar la desinflación y esto de la inflación ha crecido al 5% por 23 meses seguidos. Así que nada, cuando te dicen ayer que el sistema bancario es sólido, pues entonces no te lo crees y empiezan los bancos a creer, por supuesto, a mínimos de dos años con caídas mayores del 40%. Por supuesto, Jim Cramer diciéndote que los bancos genial yéndose para abajo. El verdadero contraindicador oficial. Y aquí ahora con inteligencia artificial haciendo bromas, te dicen, ha sacado una nueva rueda de prensa, Jerome Powell, diciendo la verdad. A ver... Buenos días, es claro que estaban mintiendo un montón durante la conferencia de prensa de ayer. Los bancos no están bien. Solamente los tenía que hacer más baratos para que se los pueda ir comprando mis amiguetes JP Morgan y demás. Unas buenas risas y además que la boca coincide perfectamente con lo que está diciendo. Cuidado con la inteligencia artificial. El día de mañana no vamos a ser capaces de distinguir en absoluto qué es una noticia de verdad y que es algo de mentira. En el gráfico Bitcoin, en esa pelea que te digo en los 29.000 dólares y con este canal que estamos respetando hace tanto tiempo, que parece que cada vez que tocamos la parte intermedia del canal, pues nos vamos para arriba, no nos importaría un rebotico por ahí en los 28.000 e irnos a buscar los 33.000 dólares. Podríamos llegar ahí según una teoría loca optimista de Matthew Highland que tiene que ver con lo que ha hecho Bitcoin durante este año. Aquí ves desde el principio de año y un poco antes cómo Bitcoin ha tardado siete semanas de lateralidad tonta antes del pampeo o el pampeo. Ahora estamos en las séptimas semanas esta semana, así que quizá la próxima Bitcoin se decida y pegue otro pelotazo para arriba si es que continuamos en ese canal. Bueno, pues aquí te hago la comparación con TradingView. Tienes el enlace en la descripción y fíjate cómo la línea naranja es el comportamiento que tuvo por aquí. La línea azul es cómo se comportó por aquí. Se parece más lo que hemos hecho ahora a lo que hicimos en la primera ocasión y por lo tanto, si rompiéramos, igual que rompió en esa ocasión, nos iríamos justo a esos 33.300 aproximadamente. Si tenemos una ruptura brutal como esta ocasión de aquí, nos iríamos al entorno de los 37.000 dólares. Muy prontito, sería en mayo. Así que felicidad y alegría. Las bolsas de momento cayendo en Asia, el oro cae también, las criptos caen también, se empieza a recuperar el dólar. Te lo contamos, tiene que ver con el comportamiento después de la reunión de la FED. No te pierdas el último vídeo que lo vamos clavando. Lo tienes ahí, no te lo pierdas. Más gráficos, más información, como por ejemplo el caminito de Bitcoin y el caminito que hizo en 2021 y la mala pinta que tiene esto. Cómo lo continuemos siguiendo a partir del día 8. Que nos llaman los 25.000, que nos llaman los 20.000. O no. O vamos a subir un 65%. Eso cree un experto que se llama Trader Trading Great. Que nos dice, pues no os dais cuenta que estamos en un patrón que se crea al final de los ciclos bajistas. Que es una cuña ascendente. Y que la vamos a romper como la rompimos en su día, en el año 2015-2016. Y que nos vamos a ir to the moon. Pues ojalá que sí. Eso. Les encantaría a los argentinos, sobre todo, donde sufren la inflación más que en otros lugares. Desde aquí mucho ánimo y cariño a los riders de Argentina. Ánimo ahí, que tenéis un nuevo billete de 2.000 pesos. Inflación a tope. Nos dicen ahora los estudios que los argentinos, que no son tontos, pues están yéndose a las monedas digitales o a cualquier cosa que conserve el valor, viendo que su fiat se está yendo al desastre. Tenemos uso en el mundo. Turquía con el 27,1 y Argentina con el 23,5. Son los países que aman más las criptomonedas. La media de uso mundial está en el casi 12%. Así que puedes ver cómo. Pues estos países que ven la necesidad total lo están implementando más. Aquí tienes los principales con Turquía, Argentina, Filipinas, Tailandia, Brasil, Indonesia y etcétera. Oye, y ojo, cuidado con Argentina. Donde unos jóvenes que ven que necesitan desarrollar toda esta tecnología, se han inventado una refrigeración líquida universal para los mineros ASICS de Bitcoin. Enhorabuena por eso. Y ojo, cuidado porque contraataca al Banco Central de Argentina y nos dicen que tenemos un comunicado en el que se prohíbe que las billeteras argentinas ofrezcan Bitcoin y criptomonedas. Lógicamente no quieren que la gente se escape por este otro camino. Quieren mantenerlos en el triste fiat. Si tenemos argentinos escuchando este vídeo, por favor, comentar cómo estáis viviendo todo esto y así aprendemos juntos. Solo no puedes con amigos. Sí, con amigos como Nayib Bukele en El Salvador, que ya ha firmado oficialmente esa ley por la cual no vas a pagar impuestos en tecnología en El Salvador. Con lo cual está pidiéndonos a todos que nos vayamos para allá para poder desarrollar todo este ecosistema sin problemas regulatorios y que nos secuestren y nos roben los dineretes el Estado. ¿Tienes que hacer tu declaración de la renta? ¿Sabes que en junio se termina el plazo en España? Pues entonces utiliza CoinTracking. Al menos es la que yo utilizo también para trackear mi porfolio. Enlace en la descripción. 10% de descuento. Si eres un rider y necesitas una de las versiones de pago. Hoy, no, ayer que la fuerza esté contigo el 4 de mayo, 4th of May. May the 4th be with you. Total. Que se cumplen 6 años del nacimiento de ENS. Qué rico fue su airdrop. Y si has llegado a este punto del vídeo, pues te regalo esta noticia que es que puedes conseguir un POAP, un NFT aniversario de ese cumpleaños y yo lo voy a hacer inmediatamente. ¿Por qué? Porque no vaya a ser recordar el rico airdrop de ENS que nos den otro en el futuro. Aunque es verdad que el precio de ese regalito, pues cada vez es menos y menos. Vamos, dominios descentralizados de ENS. Vámonos para arriba otra vez. En el mercado de la DF y metaverso y NFTs, como siempre entre 50 y 40 billones dólares. Y la noticia es que Disney y Star Wars, aprovechando ese aniversario, ese 4 de mayo que la gente de Star Wars celebra. Bueno, total, que han sacado unos NFTs que te puedes comprar por 40 dólares y por lo tanto, pues más y más empresas y compañías metiéndose en el mundillo de los NFTs. Alibaba, que se une a Avalanche, que te contaba yo una mala noticia en el programa, pues soy una buena para crear una lanzadera en el metaverso. A lo mejor, buenas noticias para Avalanche. Y cambiamos ahora de tercio, pero hablamos de adopción tecnológica. ¿Cuánto tardó la gente en adoptar 50 millones de usuarios en distintas tecnologías? Como por ejemplo, pues los aviones. Los aviones tardaron 68 años en tener 50 millones de usuarios. Los coches, 62. Los teléfonos, 50 años. Internet, 7 años. PayPal, 5. Facebook, 3 años. Twitter, 2 años. Pornohub, 19 días. Tremenda noticia. A ver qué pasa con el mundo cripto y con Pepe. A ver cuánto tarda. Y otro consejillo brutal de final de vídeo. Si utilizas Brave y si no lo utilizas, pues utilízalo, que son todo ventajas. Pero si ya lo utilizabas, nos dan una ventaja más. Estás hasta las narices de los avisos de consentimiento de cookies. Sí, pues los puedes bloquear también. Y así, pues tu vida deja de ser un infierno. Buenas noticias tecnológicas también de WhatsApp, que nos dicen que podremos tener ahí en el futuro capturas de pantalla de ciertos medios y podremos hacer encuestas. Pues bueno, es. Y nos vamos ya a la sección de los gatitos donde tenemos este enfadadísimo porque vio la oportunidad de Pepe en Times Square, pero no compró y ahora está destrozándolo todo llevado por el FOMO, que no sabes si entrar ahora, si comprar o si vender. Este otro está también triste. De momento ahí, un poco apático, diciendo es que lo vi y el Boyac también, pero no me compré nada. Bueno, pues ya entrarás en la siguiente oportunidad. Este, que no hay manera, porque ve la oportunidad, la intenta atrapar y se le cierra delante de las narices. Dice, pero vamos a ver, a la próxima me meteré. Venderé cuando llegue a 60.000. Venga, que está en 60.000. Y se le vuelve a ir la oportunidad. No es como este que está viendo los vídeos de Fan on the Ride y que encuentra cada vez más obstáculos, pero que aprende poco a poco a sortearlos. Y al final, no importa lo que le pongas, es capaz de pasar por cualquier lado. Se las sabe todas por la esquina, por donde sea. Pero basta ya. Basta ya de FOMO. Basta ya de ansiedad. Basta ya de economía. Vamos a abrazar a alguien. Llega el fin de semana. Disfrútalo como si fuera el último. Nosotros no tenemos más tiempo hoy, pero ya estamos buscando las noticias que queremos que pueden ser de tu interés. Las compartiremos juntos aquí. Donde, CryptoNews de Fan on the Ride. Salud, dinero, amor, la fiesta, paz, criptomonedas a Pepe. Y lo mejor está por llegar. ¡Adiós! Si el Crypto Invierno dura 5 o 10 años, ¿cómo? Nunca te olvides de que saber no hace daño.